... ¿Cómo se llama? ¿La Omas? Sí, porque son ubicados en la Trocha Carrozarle del distrito de Omas del distrito de Omas que da la conexión ¿a dónde? La conexión a Pilas, a San Pedro de Pilas ¿A todos los sitios? Sí, a San Pedro de Pilas, a Tamarán Ayavirí Guampará Hinocai Quinches Guañe San Joaquín y Conches Este camino conduce a todos los distritos que usted me está mencionando Es la única vía que sería el acceso para poder acudir a esos pueblos que usted ha mencionado Es la vía que actualmente se usa No hay otra Hay otra trocha que también va por vistas Pero esta sí, es la que se transite la principal y se conecta a todos Perfecto Entonces ahora nos vamos a ir a la parte delantera Vamos a empezar de ahí ya Porque este lado Vamos a ir a ir a la parte delantera Gracias De la parte delantera Seguiría Time T subir Gracias.